Mami, me secuestraron, mami, y no sé por qué, porque yo no he hecho nada, mami. Piden cincuenta mil euros, mami, y yo no sé de dónde lo van a sacar. Y no pude decirle nada, papi, ni a la policía, ni a nadie, mami. Las mujeres también mienten. Estaréis pensando, ya lo sabía. Sí, sí, todo el mundo lo sabe, todo el mundo en este país lo sabe, y si alguien no lo sabe, lo puede comprobar viendo vídeos y sucesos como este. Y esto es absolutamente suficiente para desmontar, para echar abajo absolutamente la ley Solo Sí es Sí, la famosa ley de Irene Montero. Esa ley, específicamente, está ahí para que la mujer que acuse a un hombre de una agresión sexual no necesite demostrar que hubo ningún tipo de intimidación, o que no necesite demostrar una prueba objetiva de violencia, una prueba objetiva de absolutamente nada, que la mujer no tenga que demostrar esa agresión para que se tenga ya a ese hombre como culpable de dicha agresión. Esta ley es absolutamente así. Quien lo ponga en duda, quien lo ponga en duda, que entre ahora mismo, porque es público, que entre en Google, que busque esa ley y que se la lea. Irene Montero, Solo Sí es Sí. Quiero que veáis un vídeo. Si ese motivo no es suficiente para que todos, 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 todo el país vaya al Congreso, y haga que esta gente abandone su puesto, y que esta gente abandone el poder, este país está condenado a la muerte, a la sombra, a las cenizas. ¿Os suena exagerado? ¿Os suena exagerado que la mitad del país esté en riesgo de que una loca te acuse de algo, de una mentira, sin ningún tipo de prueba, y te metan en la cárcel por violador? ¿Os a alguien le parece exagerado? En un país en el que esto ocurre, ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación. Es decir, una mujer va al juzgado a decir que sufrió violencia de un hombre, y esta mujer no tendrá que demostrar que hubo ningún tipo de violencia. Soy mujer, voy a denunciar a un hombre y digo, él practicó violencia sobre mí, y yo no tengo que demostrar que haya habido ningún tipo de violencia. Y ese hombre es culpable ya. Eso es lo que ocurre aquí en España. Si esto no es suficiente para movilizar a todo el país, ir delante del Congreso y hacer que esta gente salga de ahí, abandone sus puestos, sí o sí, pamear y no echar gota. Esto es un movimiento nazi. Un movimiento supremacista. Movimiento supremacista. ¿Por qué digo movimiento nazi? Por la analogía, por la analogía del contexto nazi con el supremacismo. Con el supremacismo que practicó durante su línea temporal en la que privaba a un colectivo de seres humanos de ciertos derechos y libertades. Que atendía a la afirmación de que había un colectivo que efectivamente debía estar por encima de otro. Luego pasa a hablar de lo que introduce la ley, que es la capacidad del juez de valorar la prueba en los delitos de agresión sexual. Y nuevamente nos muestra un fragmento de la exposición de motivos, pero no explica ni habla la modificación que establece esta ley del artículo 709 de la ley de enjuiciamiento criminal, que es la de la valoración de la prueba en los delitos de agresión sexual. Aquí básicamente, como podéis leer, lo que se quiere es obligar al juez a que el interrogatorio de la víctima sea uno de una determinada manera. De hecho, dice que el presidente podrá adoptar medidas para evitar que se formulen a la víctima preguntas innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia para el hecho delictivo enjuiciado. Si estas preguntas fueran formuladas, el presidente no permitirá que sean contestadas. La ley le obliga a no permitir que esas preguntas sean contestadas. Y mucho más grave todavía sobre la modificación de tipo penal que vamos a ver a continuación, y es que el juez deberá no permitir que sean contestadas las preguntas relativas a antecedentes sexuales o comportamientos de la víctima. Es decir, esto atenta claramente y de manera... Muy atentos a esto, ¿eh? ...con la manera frontal contra el artículo 741 de la ley de enjuiciamiento criminal, que establece la libre valoración de la prueba por parte del juzgador. Es decir, que el juez tiene que tener la facultad como máxima autoridad en sala para valorar libremente cómo se está realizando el interrogatorio de acuerdo con los principios necesarios para que un interrogatorio sea prueba, sea considerado como prueba. Es decir, que cuando no existan pruebas objetivas, ¿vale? Una persona acusa a otra y no existen pruebas objetivas, se va a considerar el testimonio de la posible víctima como, bueno, se va a examinar la veracidad de su testimonio a ver si eso serviría como una prueba subjetiva. Entonces, es lógico y normal que se tenga que poner en duda y que se tengan que hacer ciertas cuestiones sobre el testimonio de esa víctima. En este caso, esta ley prohíbe totalmente poner en tela de juicio cualquier cosa que la supuesta víctima diga. Que esto es como... bueno, lo que sea. Y aquí sí que entramos en uno de los aspectos donde claramente Carla patina por todas partes. Cuando dice, por ejemplo, que no se acaba con la presunción de inocencia fundamentalmente porque no se puede enjuiciar ni se puede condenar a alguien solamente con el testimonio de otra persona. Carla supongo que debe desconocer que, independientemente de la aprobación de esta ley, a día de hoy esto ya sucede. Por ejemplo, gracias a sentencias del Tribunal Supremo como la 950-2013, el 5 de diciembre de 2013, que establece que solamente con la testifical de la víctima se puede conseguir dar carga probatoria suficiente como para condenar a alguien. Repito, solamente con la testifical de la víctima. Pero, y por eso han querido modificar y encauzar cómo tiene que ser el interrogatorio... Muy atentos a esto. ...de la víctima. Las sentencias hasta ahora del Tribunal Supremo decían que para poder enjuiciar y condenar a alguien solamente con el testimonio de la víctima debían cumplirse tres requisitos que quedan completamente vulnerados con la modificación que hemos visto anteriormente. Que son la ausencia de incredulidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en incriminación. Tres aspectos jurídicos desarrollados por la jurisprudencia que se prueban y que se ponen de manifiesto en el interrogatorio de la víctima, pero que a partir de ahora no podrán ser practicados y acreditados de la manera probatoria que necesita y que establece la jurisprudencia para condenar solamente con el testimonio de la víctima, porque, como establece esta propia ley, se debe impedir incidir y preguntar sobre aspectos de la vida sexual o de la vida de la propia víctima que no sean directamente con el hecho que se está enjuiciando. Cuando, por ejemplo, para acreditar la verosimilitud y la persistencia en la incriminación es capital preguntar de diferentes maneras sobre la declaración de la víctima en este hecho y en diferentes aspectos relativos a la víctima. Y simplemente justifican esto con que la víctima no tiene que pasar nuevamente y revivir en el juicio el trauma y, por lo tanto, con esto hay que encauzar de esa manera el interrogatorio. Pero yo me pregunto por qué esto se contempla solamente para este tipo de delitos, sino, por ejemplo, para los delitos de asesinato, donde, por ejemplo, en los casos de asesinato o de homicidio a la víctima o a los familiares que, por ejemplo, han presenciado y han visto a un familiar que se le ha matado o que se le ha asesinado, se les pregunta de las mismas maneras, qué vieron, cómo lo vieron, etcétera, etcétera, suponiendo desde luego algo desgarrador para la víctima, pero desgraciadamente necesario para que el culpable vaya con todas las garantías de la ley a prisión. Por lo tanto, ¿se puede condenar solamente con la declaración de la víctima? Sí, de hecho, eso ya pasa hoy en día. Lo que pasa es que hay que cumplir con tres requisitos que son los que esta ley pretende suprimir y que solamente con la palabra, con la voluntad de la víctima sin cumplir con estos tres requisitos que establece la jurisprudencia sea carga probatoria suficiente como para condenar a la persona encausada. ¿Pretende suprimir? Ya no. Ya lo suprimió. Ya es un hecho, porque este vídeo tiene más de un mes y eso ya ha ocurrido.